hola hola mis queridos amantes de Fortnite estoy aquí y sigo aquí completando las misiones de esta nueva temporada Fortnite Remix capítulo 2 les muestro de inmediato que misión pretendo hacer y sería una de la semana cero que acabo de completar que se impacta a oponentes con subfusil con tambor bueno y el subfusil con tambor es el verde que tengo aquí en mi arsenal y es solamente a disparar acertar 50 veces para completar la misión el de blanco está como acorralado ahí bien derrotado hay que acertar 50 veces muchachines creo que me voy a robar esta arma se me está arrancando chicos espero que este contenido les sirva si es así recuerden dejar su like y suscribirse recuerden que el arma con tambor es la que tiene como un una cosa circular al medio ese es el subfusil con tambor sin nada más que decir me despido bye bye